La gente me imagina, me consta que te lo odio Me miran un color, me miran esa monja ¿Qué será? No lo tengo la culpa Me sigo en la gente Si tu destino es el que yo Me sigo en el que yo A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así de creer Nunca me acabe A quien le importa lo que yo diga A quien le importa lo que yo diga Yo soy así, así de creer Nunca caeré No voy, la gente